En la nueva era digital, los modelos de negocio tienen que adaptarse para ser más seguros, ágiles y eficientes. Y precisamente la tecnología blockchain está siendo clave para que los mercados financieros puedan adaptarse a esta nueva era. Estamos hablando de una tecnología disruptiva, revolucionaria, con múltiples ventajas y oportunidades. Pero para extraer todo su valor, en Norbolsa necesitábamos un partner tecnológico para entenderla y conceptualizarla dentro de nuestras áreas de negocio. En Tecnalia somos expertos en la investigación de nuevas aplicaciones de la tecnología blockchain, exprimiendo todas sus posibilidades en los diferentes mercados. Y en Norbolsa queríamos aprovechar toda esa experiencia y conocimiento técnico para ser capaces de construir y desplegar una solución financiera para la colocación de pagarés. Por eso iniciamos una colaboración pionera para crear una plataforma tecnológica basada en contratos inteligentes que permitirá la colocación de instrumentos financieros entre diferentes agentes de una forma rápida, segura y transparente. Una manera de potenciar el catálogo de servicios de Norbolsa apoyándonos en las nuevas tecnologías emergentes y que ha supuesto la colocación de las primeras y únicas hasta la fecha emisiones de pagarés realizadas en blockchain en España. Y esto es solo el principio, ya que gracias al potencial de blockchain y la Web3, podemos crear soluciones innovadoras, seguras y ágiles adaptadas a todo tipo de negocio y aplicadas a las necesidades concretas de la sociedad.